Hola amores, hoy os traigo un shampoo para el crecimiento del cabello, para todas las que os quejáis que se os cae el pelo, que si no os crece, etc. Ese shampoo es específico para ti, así que no te olvides de ver el vídeo completo o vamos a empezar con la preparación. Os enseñaré los ingredientes y es a base de nada más y nada menos que del café, que ya conocéis sus propiedades. Pero bueno, en ese caso estuve utilizando ese café, esa cápsula del café de Starbucks, puedes utilizar un café instantáneo o el café que tengas en tu casa, no pasa nada. Y el segundo ingrediente es el fenogreco, sabéis que fortalece muchísimo el cabello, te lo deja muy suave y demás, así que, ok, perdón con la preparación. He abierto ya la cápsula y lo estaré introduciendo en ese vaso para hacer la mezcla y demás, como estáis viendo. Y añado una cucharada de fenogreco y agua extremadamente caliente. Luego lo dejo reposar toda la noche, para que el fenogreco esté mucho más blandito y se pueda licuar bien, como estáis viendo. Y lo que voy a hacer es taparlo, así es como se mira ahora con el agua caliente y demás. He limpiado un poquito ahí, porque ya sabéis, se echó un poco el agua. Y lo vamos a cerrar, lo dejamos cerrado, lo coge un plato porque no tenía otra cosa más. Cuando estáis viendo todos los productos están abajo, ya puse el plato a la mañana siguiente, así es como se mira. Sí, corté el video a la mañana siguiente, así es como se mira. El fenogreco se ha hecho mucho más grueso, sí, se suele engrosar un poco más. Y vamos a echar todo el agua en la licuadora con los granos y todo. O sea, parré ahí para que vierais cómo estaba la parte de dentro. Y corté esa parte y peroché todo, 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 todos los granos de fenogreco, todo, todo, todo. Y empecé a licuarlo. Bueno, la textura es bastante suave porque el fenogreco lo que va a hacer es suavizar el cabello y también te lo va a fortalecer. El fenogreco es para fortalecer el cabello. Te lo puedes suavizar un poco, pero lo vas a notar un poquito, un pelín durillo porque te lo fortalece, ¿sabes? Es un producto nutritivo, ¿qué os voy a decir? Pero también lo puedes utilizar para deshidratarte el cabello, suavizarlo y demás. Pero bueno, después de licuarlo no quedan residuos, ¿vale? Así que vamos a colar. No tenéis que colar. El fenogreco siempre hay que colarlo. Deja residuos. Pero no pasa nada. Puedes peinar en la ducha para sacar todos esos residuos y demás. ¿Ok? Entonces vamos a sacar todo el... Bueno, vamos a licuar. Bueno, licuar. Filtrar. No sé hablar hoy. Mirar cómo está suave. O sea, está como un poquito espeso, pero no está muy espeso. O sea, un poquitín espeso, pero un tipo de espesor bastante líquido que notas la suavidad y demás y así. Me gusta mucho porque me gusta tener el cabello bastante suave cuando me lo lavo. No me gusta que esté súper duro y áspero porque luego se me rompe ya que tengo el cabello afro 4C. Entonces, pues, solo utilizar bastante fenogreco o si no, la linaza. Y añadiré unas gotas de esencia de menta porque la me gusta... Y ahora estoy utilizando mi shampoo favorito del momento, un shampoo comercial. Puedes utilizar una pastilla de jabón que sea natural o un shampoo comercial que no tenga sulfatos. O si quieres que tenga sulfatos y quieres hacer una limpieza profunda, pues lo haces. Ese es mi recipiente favorito para la aplicación. Y lo vamos a introducir dentro y así. Sobre lo que os estaba diciendo es que la menta es muy buena para el cabello. Me gusta como me deja el cuero cabelludo súper suave. Me lo deja también con esa sensación de limpieza. ¿Sabes? La menta ahí como no te pica, pero lo sientes ahí súper rico. Y ya tenemos nuestro shampoo, así que vamos a la ducha. Como estáis viendo, aquí están mis greñas. Tengo la cara así porque me acaba de despertar. Es que hice el shampoo, o sea, puse el fenogreco en la noche y a la mañana siguiente tenía que lavarme el pelo. Y ya sabéis, el proceso es bastante largo y empecé por la mañana para acabar antes. Y como estáis viendo, lo primero que hago es humedecer el cabello, lo divido en dos partes. Es muy importante eso, chicas. No os aplicáis el shampoo directamente en el cabello sin desenredároslo. Si lleváis el cabello afro. Yo lo desenredo en la ducha porque es mucho más fácil para mí, ya que el agua activa los productos que antes tenía. Y el cabello se suaviza y ya se me hace mucho más fácil desenredar. Desenredar, probarlo, me daréis la razón. Ok, entonces vuelvo a separar el cabello en cuatro partes. Primero lo separo en dos y ahora lo vuelvo a separar. Esa parte la agarro para que no me estorbe. Y empezamos en la parte de atrás. El agua lo estoy utilizando tibia, aunque sea verano, invierno, siempre utilizo agua tibia. Y como estáis viendo, lo desenredo con esa brocha de aquí, que es mi favorita para desenredar en la ducha. Puedes utilizar un peine de dientes anchos, pero jamás un peine de dientes finos. Ok, entonces aplico el shampoo en el cuero cabelludo. Jamás lo apliquéis en el resto del cabello porque se os va a poner duro, áspero y demás. Y eso no es lo que queréis, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces la aplico en el cuero cabelludo y empiezo con los masajes. Empiezo a masajear con la yema de los dedos jamás, con las uñas. Y continúo con mi brocha favorita. Es necesario esa brocha, sí, necesario, lo necesitáis. ¿Para qué? Para limpiar vuestro cabello. Y si notas que no tienes bastante shampoo, pues vuelves a aplicar más shampoo y continúas masajeándolo y demás. Esa brocha es necesaria para el día del lavado, ¿vale? Lo necesitáis. Porque llega un momento en el que os pica tanto el cuero cabelludo que la yema de los dedos nos puede aliviar el picor. Y vais a ir a las uñas para acabar antes. Yo lo sé porque lo he probado. Y digamos que con esa brocha puedes peinarte, o sea, puedes rascarte mejor. Aparte de eso, activa la circulación sanguínea de tu cuero cabelludo. Lo que hace que los productos que has puesto en el cuero cabelludo, como la cafeína, pues se adentren y así pues estimula más el crecimiento. Así que esa brocha es muy importante. Vamos a hablar ahora de las propiedades que tiene la cafeína para tu cabello porque sé que me lo preguntaréis. Bueno, chicas, el uso del café como producto capilar es perfecto sobre todo para aquellos que tienen un cabello muy debilitado, frágil o que se le cae en exceso, ¿vale? La cafeína lo que va a hacer es ayudar a mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Va a fortalecerse el cabello desde su nacimiento y alargará un poquito más la vida del folículo piloso porque sabéis que los folículos pues tienen vida, ¿vale? Tienen un cierto tiempo de vida y luego pues se cae el folículo del pelo, perdón. Con una aplicación habitual también se puede conseguir disimular las canas. Obviamente no te va a quitar todas las canas porque el cabello nuevo pues aparece desde abajo, ya viene canoso, pero te lo va a disimular de manera natural, ¿vale? En los cabellos castaños y oscuros, obviamente. Así que así como para darles estos mucho más brillo también, la cafeína hace que las células capilares produzcan más ATP, que básicamente es una forma de energía que estimula el crecimiento del cabello ayudándolo a que éste crezca mucho más rápido, ¿ok? Como estáis viendo, he dejado el champú en el cabello para que vaya haciendo su efecto y demás, que se vaya penetrando en el cabello. Y es lo que os recomiendo, aplicáis el champú en el cabello y después, o sea, lo separáis en cuatro, como estáis viendo. Luego lo aplicáis, lo dejáis durante un tiempo y luego vais a las demás partes mientras va actuando. Y así, después de aplicar en todo el cabello, empiezas a aclarar en la primera treza o la primera sección donde se aplica el champú, ¿vale? O sea, no simplemente tú lo aplicas y tú lo aclaras, no. Lo dejas durante un tiempecito para que vaya actuando y así. Y de hecho vas a notar un poquito los resultados. Os recomiendo que si usáis la esencia de menta, vais a sentir un frescor en el cabello que no os vais a imaginar. Increíble. La verdad es que la menta es impresionante. Puedes añadir ya sea dos esencias o tres, pero un par de gotitas, ¿eh? No añadáis todo. Y como estáis yendo, mi cabello está desenredado, como veis. Y ya después me lo aplico. La verdad es que parece que me esté torturando, pero no. O sea, se siente súper rico. Eso es a cámara rápida, pero lo estoy haciendo súper suave y demás, ¿vale? Y ya aquí el resto, el resto del producto lo llevo al resto del cabello. Como estáis yendo, hemos empezado en esa parte de ahí y ahora estoy aclarándolo poco a poco, suavemente, sin agresiones y demás. Y voy peinando para la última peinada, no sé si se puede decir. Lo desenredo al final para que el cabello no se me va a enredar. Porque aunque esté desenredado, el cabello afroso a veces el 4C se enreda muchísimo, amores. Así que tenéis que tener mucho cuidado con eso. Y después se encoge mucho y ahora que está bien suave e hidratado, no está. Está bien suave y desenredado, pues lo hago. Aquí volví a poner otra vez una pasada de shampoo porque ya estaba limpio y ahora es cuando volví a pasar un poquito. Luego lo dejé durante 15 minutos más mientras me lavaba el cuerpo y después me aclaré todo, ¿vale? La primera aplicación era para limpiar el cabello y la segunda aplicación era para que se penetre bien, se estimule y todo eso. Así que os recomiendo muchísimo este shampoo. Os digo que es uno de mis favoritos para el crecimiento. Y por último, la cafeína, oh my god, ayuda al crecimiento del cabello ya que estimula los folículos pilosos y los fortalece. El fenogreco es uno de mis ingredientes también favoritos para el cabello, para fortalecerme el cabello. Si tengo el cabello súper debilitado, si lo tengo áspero, el fenogreco me ayuda también a suavizarlo y demás. Así que sí, amores, ya conocéis todas las propiedades del fenogreco. Si queréis más, pues ya veis los otros videos, no quiero que el video sea muy largo. Ahora es cuando estoy aclarándome el pelo, sacando todo el shampoo y demás. Se siente súper bien, el cabello está completamente limpio. El jabón, podéis utilizar vuestro shampoo habitual o podéis utilizar un shampoo de bebé o una pastilla de jabón natural, ¿vale? Para que os limpie el cabello. También podéis aplicar vinagre, pero ese shampoo no era para desintoxicar, era para el crecimiento. Y por eso simplemente apliqué los productos que yo sé que son para el crecimiento, ¿vale? Ya sabéis que la cafeína ayuda a estimular el crecimiento. Luego el fenogreco te lo fortalece. Por lo tanto, tu cabello estará mucho más, sus folículos pilosos estarán mucho más fuertes y resistentes para la caída. ¿Ok? Y ya hasta aquí el video, amores. Espero que os haya gustado muchísimo, tanto como a mí. Sabéis que siempre os traigo, pues, los remedios para creceros vuestro cabello y demás. Seguirme en mi TikTok, ¿ok? Que voy a volver a estar activa. Sé que he estado desactivada un poquito, pero estoy ya de vuelta. Espero que sea uno de los videos de vuelta, 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 vuelta. Que siempre digo lo mismo. No te olvides de darle like, comentar. Esa noche probablemente esté en el directo, así que no os lo perdáis. Os mando millones de besos, estoy donde estéis. Y hasta el próximo video. Las amo muchísimo, ¿ok? Y hasta el próximo video. Ahora voy a ir con la mascarilla que veréis a continuación en otro video. Chao.